El teatro nació en las calles. En un inicio, las antiguas civilizaciones realizaban en público representaciones con música para rendir honores a sus dioses. Con el paso del tiempo, estos espectáculos comenzaron a presentarse en espacios cerrados hasta constituir las impresionantes producciones de ópera en los grandes teatros que conocemos hoy en día. Dentro de un foro o en una plaza pública, el teatro y la música nos conectan con nuestra esencia humana. Gracias.